Hoy vamos a descubrir una nueva comedia animada musical protagonizada por Adam Sandler. Leo es una mascota de clase que descubre que le queda solo un año de vida. Decidido a explorar el mundo exterior, se encuentra con obstáculos inesperados. Una estricta profesora sustituta. Atrapado en un aula de escuela primaria durante 75 años, Leo busca explorar el mundo antes de morir y se une a un grupo de estudiantes, incluyendo sus propias hijas, para lograrlo. Utilizando su astucia, Leo convence a los estudiantes para que lo ayuden a salir del aula cada fin de semana, permitiendo así aventuras memorables y lecciones valiosas para cada niño. A medida que la historia avanza, Leo descubre los secretos y debilidades de los estudiantes, lo que desencadena situaciones cómicas y emotivas. La película tiene una conmovedora lección sobre la ansiedad en la adolescencia, a través de una divertida y emocionante travesía, mientras desafía las normas y busca su lugar en el mundo en esta animada historia llena de humor y mucho corazón. Leo está ahora disponible en Netflix y continuamos con más aquí en Trendiando.